La nacionalidad argentina, los límites de nuestro país, así que es un momento muy importante y de un gran simbolismo. Además la posibilidad de estar acá en Salta, junto con el gobernador Urtubey, que viene desarrollando una tarea realmente espectacular. ¿Cómo ve la política del gobernador Urtubey? Por eso le digo que viene llevando una gran tarea y él está muy concentrado en la gestión, así que es uno de los grandes gobernadores de nuestro país. Si no venga la Presidenta, ¿muestra algún alejamiento? No, no, pero no pregunten esas cosas que saben que es una tontería. Porque el gobierno de Salta está muy cerca del gobierno argentino y trabajamos juntos y muy bien. Y tiene que ver con el calendario, la agenda de la Presidenta y las necesidades. ¿Por qué no vino la Presidenta? Yo te repito, tiene que ver con el calendario de ellas, pero es habitual, así pasó en San Lorenzo. ¿Qué opinan de los carteles que se pegaron anoche en su contra? No sé, querido, no sé. Pero es. Gracias. 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 Gracias.